Para el Riqui, que te fuiste de la tumba, para el turco Romeo, y dice... La escuela de la calle, pa' que nadie en calle... La escuela de la calle, pa' que nadie en calle... La escuela de la calle, pa' que nadie en calle... El segundo me encuentra, por la puerta de entrada, ni me escape... Tuve 20 patrulleros, por otra parte... Ahora, en la fuga, tranquilo, porque sigo terminando... Sigo vivo... Me encuentro en la esquina, con los chicos de la calle... Tomándote travesti, dejando a donde veo... Cuando marihuana es tapado de mandanga Porque es así, porque es así Con un rejí pero es así Porque es así, porque es así Si no la sociedad Empuja a ser así Si no la sociedad Empuja a ser así Así, así Para que nadie calle Para que nadie calle Vamos los pibes de Garín De la cabaña Paso por el mundo Estamos en esta vida Tan corto, tan malvada Yo siempre fui en su vida Ahora que salí, ahora que encapé A mi compañero, para que nadie calle Porque es así, porque es así Con un rejí pero es así Porque es así, porque es así Si no la sociedad persigue Nos quieren atrapar El barrio está cercado Por todo está en soñar Están los perros listos Para mi camino Después están desiertos Y aguante la libertad 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 Ellos dicen Y te ponen la marrona Y te mandan a la tumba Ellos dicen Que no podés hacer lo que yo se hace tan bien Ellos dicen Que tengo socialidad porque soy antisocial Ellos dicen Que mandan necesitas en la niña Porque no es lo penal Y yo digo Que te dé mi derecho a definir en libertad Y yo digo Que te dé mi derecho a demandarme a la fuga Porque un juez hijo de puta me puso a gastura Para joderme mal, mal, mal Y aguante la libertad 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 No se va con nada Y aguante la libertad Y aguante la libertad Y aguante la libertad Y aguante la libertad No se va con nada Con nada Y aguante la libertad Y aguante la libertad Que aguante la libertad, que aguante la libertad, no se paga por nada La escuela de la calle La escuela de la calle La escuela de la calle La escuela de la calle